Este es un momento muy emotivo para todos los que habitamos la sede de Tahuarembó de la Universidad de la República. Tenemos el gusto de recibir una cantidad de mujeres que habitan el mundo rural y son protagonistas de la vida en el medio rural y de técnicas también que han logrado rescatar esas vidas en un libro que se llama Mujeres a la Intemperie. Creo que sí que eso, como estaban diciendo ellas mismas, refleja la forma como las mujeres en el medio rural vivimos, o sea, se vive a la intemperie muchísimas veces, trabajando a la par del hombre y muchas veces esto ha sido invisibilizado y las técnicas han logrado transformarlo en un elemento concreto como es un libro. Así que las dejo un poco con ellas y que sigan contando su experiencia. Muy bien. Bueno, comentanos sobre esta experiencia que están efectuando. Bien. La idea de esta publicación surge de un colectivo de mujeres docentes que trabajamos en la Universidad de la República en diferentes servicios y que teníamos una trayectoria de trabajo vinculada a cuestiones de género en distintos ámbitos y que veníamos evidenciando y reflejando en nuestras investigaciones, en nuestras actividades, las inequidades y las desigualdades con las que viven y conviven estas mujeres en el medio rural uruguayo. Esto llevó a reunirnos como colectivo, a hacer una apuesta en común y desarrollar este proyecto que culminó con la divulgación de este número especial de una revista, que es la revista Can Güe, que es una revista de la Estación Experimental Casinón y de la Facultad de Agronomía de Paysandú, y que a través de este número nos permitió reflejar las trayectorias de vida de mujeres rurales. En este caso de siete mujeres rurales que no fueron elegidas al azar, sino fueron elegidas por el rol que desempeñan en sus territorios, en sus comunidades, en sus organizaciones e incluso en la propia vida de cada una de las zonas de donde ellas vienen. Estas historias de vida además construyeron a través de sus relatos los distintos momentos de un ciclo de vida de una mujer que ponen de manifiesto las estrategias que ellas tienen que desarrollar para convivir y desarrollar la vida en el medio rural, un medio rural lleno de limitaciones, de inequidades en cuanto al acceso de servicio, en cuanto al acceso a oportunidades de desarrollo, en cuanto al acceso a recursos, tierra, capital, trabajo, y eso pone en evidencia la necesidad de como sociedad seguir construyendo oportunidades, seguir generando políticas públicas para favorecer un escenario de mayor igualdad entre todos e incluso entre lo urbano y lo rural. ¿Alguno de ustedes quiere compartir su experiencia? Yo les digo, si quieren, cortito, que bueno, gracias por estar acá, ya estamos para entrar a la presentación. Quizás lo que yo les diría es que invito a toda la audiencia, a los oyentes y espectadores de sus medios de comunicación, a que hagan un esfuerzo en este tiempo que no tenemos tiempo para nada porque miramos muchas redes y demás, entren y bichen la revista, lean al menos una historia y evalúen por sí mismos si vale la pena leer las otras seis. Yo creo que sin duda que sí, que las historias de mis compañeras creo que son fantásticas y seguramente van a conocer a alguien que desde algún ángulo coincide o le ha pasado algo de esas historias que es mucho más de la vida productiva, sino son historias de lucha, de resistencia y de un montón de cosas que nos pasan a un montón de personas que habitamos lo rural, en este caso mujeres, y bueno, creo que lo principal es eso, invitarlos, hagan un esfuerzo, tómense en cinco minutos, comiencen una historia y después dirán si vale la pena terminarla de leer o no, pero creo que no tienen desperdicio. ¿Son de Tapuárez vos? No, yo personalmente soy de Paysandú. Yo voy a salir, yo voy a salir por ahí. ¿Tu nombre? Chabela, en realidad mi nombre es Karina, pero todo el mundo me conoce por Chabela, nombre artístico. Chabela, en realidad mi nombre es Karina, pero todo el mundo me conoce por aquí.